Bien Bienvenidos a un nuevo video, estamos en el castillo de San Felipe, les voy a tener la bienvenida del video pasado, porque venimos la semana pasada casualmente, pero hoy venimos con un mejor clima, está bonito, así que vamos a recorrer el castillo de San Felipe. Aquí en el castillo de San Felipe es bonito porque uno puede regresar a un pequeño sendero, pues a la orilla del lago de Izabal, que el castillo divide el lago de Izabal y el río Dulce. Pues ahorita estamos regresando a este sendero porque la semana pasada que venimos no lo pudimos realizar porque estaba lloviendo, así que está bonito regresar. Ahorita estamos pagando la entrada, dice de favor presentar DPI, para los adultos nacionales pagamos 25, los niños pagan 10 y los adultos ajenos pagan 75. El lago de Izabal tiene una extensión de 589 kilómetros cuadrados, con 40 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho, es el lago más grande de Guatemala. Ahora estamos aquí en la entrada del castillo de San Felipe y les vamos a dar información importante, debido a que lo visité la semana pasada, la información la tengo aquí fresca. Justo aquí lo vamos a identificar lo que es el torreón de Bustamante o la torre Bustamante, tiene una torre con 19 cañones, que tiene 17 de hierro y tenía 2 de bronce. Así que vamos a entrar al castillo y vamos a ver el interior y lo voy a combinar con imágenes de la semana pasada que nos hizo un día lluvioso. El fuerte tenía la función de recordar el paso, para que estos grupos no llegaran al puerto Boreja, donde guardaban toda la riqueza y productos que intercambiaba Guatemala con España. Estos habitaban 45 kilómetros al final del lago de Izabal, en la aldea Izabalito. Aquí estamos dentro del castillo, que tiene distintas habitaciones, tenía una sala, tenía un comedor, habitaciones para los soldados, habitaciones para el capellán, que era el capellán del castillo. Habían distintas habitaciones. El castillo en sí cumplía tres funciones. Ahora estamos dentro de la habitación del capellán. Realmente la habitación que tenía él era un poco más grande a comparación de la que utilizaban los 12 soldados. Aquí adentro estamos observando distintos tipos de herramientas e instrumentos que utilizaban el castillo. Estos son los originales, están bien cuidados o todavía se mantienen algunos en pie. Entre los cuales podemos observar ruedas en sí y el tipo de carruaje que utilizaban para mover los cañones. Algo que podemos ver y que nos mencionaban es que alrededor del castillo habitaban 100 personas. No todos habitaban dentro del castillo. Algunos tenían sus ranchitos o sus casas afuera en el área verde del castillo. Un dato interesante del castillo es que realmente se llama castillo por la estructura. Si no, tendría que llamar el nombre de fuerte porque los castillos se les llama así porque son lugares donde habita el rey. Pero el rey nunca habitó aquí. Ahora estamos visitando una de las más habitaciones que hay aquí, que es la capilla. Y justo en frente de la capilla está un túnel con agua que era como tipo calabozo, me imagino yo, ¿no? Pero ahorita no se puede entrar porque está inundado por las tormentas recientes del año pasado de Eta y Iota. El castillo de San Felipe cumplía tres funciones. Era cárcel, era un fuerte y era una aduana. Justo aquí está la entrada a la prisión. Aquí mantenían pues las personas que capturaban, los piratas que capturaban. Y aquí llegamos a lo que se llama la torre de Bustamante. En total el castillo se pueden encontrar 19 cañones. Estos cañones son 17 de hierro y 2 de bronce. Estos de bronce fueron capturados a los piratas ingleses. Aquí en esta parte les voy a dar información acerca de cuándo fue construido. Realmente el castillo de San Felipe inició como una torre que fue mandada a construir en el año 1595. Luego en el año 1604 esta torre fue destruida y fue mandada a reconstruir por el capitán Pedro de Bustamante. Por lo cual esa torre se le llamó la torre de Bustamante. Con el pasar del tiempo esa torre pues ya no se daba a basto porque se habían atacado por piratas ingleses y portugueses, holandeses y belgas. Y fue mandado a construir el castillo como se conoce actualmente por el oídor Antonio de Lara en el año 1651. El castillo tomó el nombre del rey, el rey Felipe y le agregó el oídor su apellido por eso se llama castillo de San Felipe de Lara. El castillo de San Felipe tal como lo conocemos fue restaurado en el año 1957 ya que fue abandonado en el siglo XVIII. La última batalla que sucedió aquí en el castillo fue en el año 1819 justo antes de la independencia de Guatemala. Y a partir del año 1955 se ha realizado una serie de restauraciones y es el castillo tal y como lo conocemos actualmente. Pero aquí que estamos en el castillo de San Felipe es uno de los atractivos turísticos de Izabal. Justo a 4 kilómetros de Río Dulce y la carretera la están reparando por lo menos hoy que venimos la están reparando. Eso está interesante entonces los invito a que vengan a Castillo de San Felipe que pasen el Río Dulce. Izabal tiene muchos secretos, muchos lugares turísticos que a veces los pasamos por alto pero tienen que venir a visitarlo. Algo que yo siempre he admirado y me pongo a pensar e imaginar cómo habrá sido en su tiempo en que el castillo estaba activo. O sea imagínense la logística que tenían que tener los soldados para cuando tenían un ataque pirata. La organización, la pólvora, las balas. Además que también tenían que mantener alimentos aquí, ¿no? O sea tenían que tener bodegas, tenían que tener cocineros, además que tenían la capilla. O sea era realmente una estructura bastante completa porque habitaban alrededor de 100 personas como lo mencionamos y necesitaban agua y necesitaban demás cosas. O sea me parece siempre interesante imaginármelo cómo había sido en esa época. Algo en lo que yo estaba equivocado pero preguntamos y tenemos la información correcta. Es que yo antes me imaginaba que todas estas como ventanas o vistas eran lugares donde ponían cañones pero realmente no. El castillo en sí tenía 19 cañones, 17 de hierro y 2 de bronce. Pero cada uno tenía su ubicación. Si pueden ver justo en esas estructuras es donde se ubicaban los cañones. Y estamos en la torre de Bustamante donde hay más cañones justo allá al final. Allí hay ubicados 5 cañones. Aquí podemos observar los cañones de bronce que estos fueron capturados a piratas ingleses. La mayoría de los cañones o creo que todos los 19 aún se encuentran aquí en el castillo. No estoy seguro de todos. Hay 5 allá, hay 5 afuera pero están reubicados. Realmente es algo que me parece interesante. Mencionamos que tenían un largo de 300 metros. O sea tenían un alcance de 300 metros. Desde aquí voy a despedir el video aquí en el castillo de San Felipe de Lara. Me la ha pasado genial. Es un lugar que tienen que conocer, un lugar que tienen que visitar. En menos de una semana lo he visitado dos veces. Entonces voy a combinar tomas. El otro día fue lluvioso. Este día está mejor. Así que espero que les haya gustado este video. Denle like. Suscríbanse aquí abajo. Compártanlo con más gente para que visite Guatemala. Tenemos que pasear en Guatemala. Así que lo mejor está por llegar. Lo mejor ha estado en el castillo de San Felipe de Lara. Y seguiremos viajando por Guate. Así que vamos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!